El emprendimiento y la administración de la MIPIME. Básicamente, iniciamos desde unos fundamentos conceptuales referidos al emprendimiento y lo que se busca es que se reconozca el rol que el emprendedor y el empresario deben jugar en una unidad empresarial. Ambos tienen un punto en común y es la empresa. La empresa ha visto como un sistema, como un conjunto en el que se interrelacionan los recursos técnicos, tecnológicos, gestión de talento humano en función de un logro de unos objetivos y de metas para el mercado objetivo que se definió en términos del desempeño económico de la actividad empresarial. Cuando nosotros hablamos de la cultura del emprendimiento, es importante tener en cuenta que la existencia de las empresas no solo le interesa a los dueños. También el emprendedor debe tener un interés especial por la unidad económica. ¿En términos de qué? En términos de apropiar los fundamentos que le permitan aportar a la administración. La unidad 3 nos permite plantearnos algunas interrogantes como son ¿Tengo talento para ser emprendedor? Y aquí es la invitación que se hace al técnico de procesos empresariales para que él asuma el emprendimiento en la unidad empresarial. Y asumirlo es convocar e invitar a todos los trabajadores a que formen parte de estos equipos que le permitan a la empresa mejorar sus niveles de procesos en lo técnico, en lo comercial y en lo administrativo. Igualmente, la unidad 3 va a contar con los apoyos en recursos técnicos como son las infografías y también tenemos algunos apoyos en términos de los foros. Con lo cual buscamos generar trabajo en equipo con todos los que forman parte de una unidad empresarial. Gracias por ver el video.